Pues estamos en otro tema, ¿de acuerdo? Como ven ustedes en esta primera diapositiva, ¿de qué creen que va a ser el tema ahora? Tenemos que se firma la paz, que México pierde la mitad de su territorio, vemos escenas históricas importantes, ¿sí? Y ahí va nuestro tema. ¿Sí? La Academia de Ciencias Sociales, mis compañeros maestros y un servidor, el profesor Domingo Galván Andeos, estamos ahora aquí en otra clase más de Geografía de México y del Mundo. Ahora, con el tema, los conflictos territoriales en América Latina, y en México. Por eso vimos la entrada de este tema con una situación que sufrió México históricamente, un conflicto territorial con el país vecino de los Estados Unidos, que más adelante vamos a abordar. Los aprendizajes esperados, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a esperar? Analiza causas de conflictos territoriales actuales y sus consecuencias ambientales, sociales, culturales, políticos y económicos. No nomás es el problema, sino que, ¿qué consecuencias, dónde repercute ese problema? ¿De acuerdo? El énfasis. Vamos a ver qué énfasis nos prepara ahora. Reconocer casos específicos de conflictos territoriales en América Latina, ¿de acuerdo? Y de México. Ese es el énfasis que vamos a ver ahora. ¿Qué vamos a aprender? ¿Sí? Pues vamos a reconocer casos de conflictos territoriales en México y en Latinoamérica. El siguiente, vamos a señalar sus causas y consecuencias. Y en el tercero, vamos a relacionar el tema con otras materias como es historia. Nuestra materia es geografía, pero en ese tema vamos a relacionarla con la materia de historia. Ahora, si vamos a hablar de conflictos territoriales, ¿sí? Vamos a hablar de conflictos territoriales, ¿sí? Pues, ¿qué es un conflicto territorial? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué será? Pues, el disgusto, la confrontación, el problema que surge entre personas, entre naciones, por causa de territorios. Ahí tenemos una de las definiciones. Es un problema o desacuerdo sobre un lugar o territorio. Ahora, este problema, pues, puede ser local, ¿sí? En la comunidad donde uno vive. Puede ser nacional, dentro de la República Mexicana. O, también, puede ser internacional. El ejemplo que, pues, que se puso al inicio, al inicio del tema con el collage de la intervención norteamericana. También, vamos a encontrar, pues, que esos conflictos territoriales provocan consecuencias. Tienen consecuencias. No, no, no se quedan así. Un problema trae consecuencias. ¿Sí? Y, normalmente, traigirlas. ¿Sí? Muertes de personas. Destrucción de patrimonio cultural. Imagínate, Segunda Guerra Mundial. En aquel tiempo, no traían los GPS o misiles dirigidos para que vivieran acertadamente en el plan. Pasaban los superbombardeos, llenos de toneladas de bombas y hacían un barrido cuando lanzaban las bombas sobre cualquier ciudad de Europa. ¿Sí? ¿Qué coincidía? Pues, muy sencillo. Destrucción de todo. ¿Sí? Muerte de gente. Destrucción de patrimonio cultural. Esto ocasiona pérdidas de fuentes de trabajo. Una guerra, un problema, un conflicto. También siembra el odio y las tensiones. Y, como consecuencia, pues, también vamos a repercutir en la situación del medio ambiente. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a abordar, pues, algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Los ejemplos que vamos a abordar. El número uno. El primero. Viene la guerra con Estados Unidos. En aquel tiempo. ¿Sí? Pues, México no era lo que es ahora en la actualidad. Muy distinto. No solo teníamos cerca de los 2 millones de kilómetros cuadrados. En aquel tiempo teníamos más. Pero, a causa de esta guerra, este conflicto territorial, pues, una de las trágicas consecuencias que México paga fue la pérdida, la pérdida de más de la mitad del territorio. Como ves, en el mapa que observas en la ilustración, esa era la cantidad de territorio que formaba nuestra nación. ¿Sí? Esa es la cantidad de territorio. ¿De acuerdo? Ahora, lo ubicamos en el tiempo. En 1846-1848. Este problema tiene causas. ¿Sí? Tiene causas. Primero, se presenta una política expansionista de Estados Unidos. Una doctrina Monroe que tenía la finalidad de expanderse. Ya la había contado a Francia, la Luisiana. Ya hizo convenios con España, con la Florida. Y así, paso a paso, poco a poco, las 13 colonias dejaron de ser 13 para convertirse en una potencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenía en sus miras ser una nación líder y poderosa. ¿De acuerdo? En el desarrollo de esta guerra, pues, lógicamente hubo guerra e invasión. ¿Sí? Texas, por ahí se declara independiente. Al gobierno mexicano no le gustó. Mandaron tropas al norte. Estados Unidos, por ahí, puso gente también en militares. Y se hizo el problema. Se independizó Texas y se anexó a Estados Unidos. Al final, después de que Estados Unidos inicia la invasión por Veracruz. ¿De acuerdo? De tener muchos triunfos desde que desembarcó. ¿Sí? Pues, llegamos a la rotunda realidad. De que México perdió la guerra. Perdió más de la mitad del territorio. Y, pues, algunos historiadores marcan que México recibió una pequeña, sencilla remuneración económica. ¿De acuerdo? Pero eso fue en aquel tiempo. ¿Sí? Ahora, diferente. ¿De acuerdo? México es diferente. Segundo caso. Número dos. Tenemos el caso del río Silana. Ahí está. A un ladito. ¿De acuerdo? Está entre los límites de Bolivia. ¿De acuerdo? Y Chile. El problema es con un río. El agua. Recurso vital. ¿Sí? Y se están peleando por eso. Ahí vamos a encontrar cómo este río Silana nace en Bolivia. Continúa su cauce por la frontera con Chile. Y, pues, si es sencillo, dice Bolivia. Bueno, el río y el agua es de Bolivia. ¿De acuerdo? Chile puso por ahí unos canales y desvió y se está aprovechando de este recurso importante. ¿Sí? Entonces, Bolivia pide una compensación. ¿De acuerdo? Por el uso y el aprovechamiento que tiene del agua. ¿Sí? Pues, ahí está el problema. ¿De acuerdo? No hay más. Dos naciones que tienen una situación problemática. ¿De acuerdo? Allá en América del Sur. Tres. Ahora nos vamos a América del Sur. Pero nos vamos un poquito más al norte. ¿De acuerdo? Al norte de Sudamérica. A una región que se conoce como la Guayana Ezequiva. ¿De acuerdo? Guayana Ezequiva. Ahí tenemos el mapa para que lo ubiques. Está de vecino con Venezuela. ¿De acuerdo? Ahí está un marito. Guyana. Cuya capital es Georgetown. Y ahí, la zona con rayitas rojas y amarillas. Es la zona en conflicto. ¿De acuerdo? Es la zona problemática. Venezuela la reclama. ¿Sí? En la Guayana. Dice, no. Pues, como que es de ellos. Es de nosotros. Y ahí está el problema. ¿De acuerdo? En esa parte de América del Sur. Es una zona fabulosa. Como tú puedes ver en esa fotografía. Un río. Una biodiversidad impresionante. Una riqueza natural. ¿De acuerdo? Por eso, la situación problemática. Ahora, si le agregas la importancia de tener yacimientos petroleros, pues vas a entender por qué es muy codiciada esa región de la Guayana Ezequiva. Pues, yo, ahí está. El problema está entre Guyana y Venezuela, como te dije hace un momento. La zona de dificultad es la Guyana Ezequiva, que está bajo la administración de Guyana. Este problema se originó en el año de 1966, cuando Guyana se independiza del Reino Unido y, pues, aprovecha esa zona para ella. Venezuela lo consideró también propio y, pues, se reclama. ¿Por qué? Según esto, Venezuela marcaba que esa zona pertenecía a Venezuela porque desde cuando era una Capitanía General, allá por el año de 1777, ya le pertenecía. Ya la corona española ya lo había decidido. ¿Sí? Pero ahí está el problema. Ambas naciones están interesadas. Ya te dije por qué. Uno, los recursos naturales importantes. Los recursos forestales, maderas importantes, principalmente de caoba, ¿de acuerdo? Recursos hídricos, el agua y los recursos mineros, que son trascendentes e importantes. Ahí está. Otra zona conflictiva. Otra zona en problemas. En Latinoamérica. Enseguida viene el número cuatro. En esa parte del número cuatro, nos vamos a encontrar la guerra de las Malvinas. También en América del Sur, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y ustedes van a decir, bueno, ¿dónde están las Malvinas? También se conocen como las Islas Falcán, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí están en la fotografía. Las podemos ubicar. Son unas islitas pequeñitas frente a las costas de Argentina. Allá en América del Sur, cerca de la zona de la Patagonia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pues, estas zonas, estas islitas, ¿de acuerdo? Pues, pertenecían y pertenecen, ¿de acuerdo? Al Reino Unido, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí tenemos una fotografía de que son zonas con paisajes espectaculares, que tienen riquezas importantes, ¿sí? Y ante todo, pues, que son lugares que los países lo ambicionan. Es por ese territorio reclamado por Argentina, pero está dominado por Inglaterra. Total, estas islas están frente a las costas de Argentina, como hace rato te dije. Y en 1800, 1982, Argentina se decide y ataca a las islas. Entonces, Inglaterra no se dejó y responde con una invasión y ataque a gran escala. Bueno, imagínate, ¿sí? Se ponen a darle palos al pesebre, ¿cuándo? ¿Sí? En Argentina, pues, puede tener un potencial, pero comparado con Inglaterra, ¿ni para cuándo? ¿De acuerdo? Total, pues, ya sabes el desenlace. ¿Sí? Inglaterra se impone, ¿de acuerdo? Después de varios meses, ganan, se rompen las relaciones comerciales. Aquí se quedó una taza y cada quien para su casa. Nada más que los ingleses no se fueron, se quedaron ahí, en las islas de Malvinas. Lo peor de todo, pues, que siguen las situaciones iguales. Agrégale a esto, que a partir de esa situación en que se perdieron las Malvinas, a Argentina, pues, vio la situación de la Antártida, ¿sí? Y también entró la idea, el gusanito, de querer aprovechar esa extensión de terreno para beneficio de Argentina. ¿Ya, eh? Ahora, en esta situación, nos vamos al ranking 5. Al ranking 5. ¿Qué está? Lógicamente, bueno, porque es importante la Antártida. Si a ti te preguntan, oye, la Antártida, ¿qué te parece? Pues, puede ser un montón de hielo, una zona que está en el extremo sur, ¿de acuerdo? Que está gélida. Entonces, ¿cuál es la ambición de esas naciones para que debe querer aprovechar de todo lo que tiene la Antártida? La Antártida, ahí está en la fotografía, ¿sí? Es la parte sur de la Tierra, ¿de acuerdo? Completamente cubierta de niña, de hielo, ¿sí? Y aquí vamos a ver el por qué es importante. Vamos a ver el por qué es importante, uno, por su ubicación y sus recursos. Y no nomás Argentina, ¿eh? 28 naciones estaban interesadas y para que no hubiese problema, pues, firmaron un pacto, el Pacto de la Antártida. En ese Pacto de la Antártida se marcaba, pues, ciertos parámetros importantes. Uno, ¿sí? Que ese lugar es para fines científicos y pacíficos. Que se prohíbe actividad militar. Bases de control. Que en la Antártida es una zona de investigación. Ese lugar cuenta con un gran potencial de agua dulce. ¿De acuerdo? Y agrégale a eso, pues, una gran cantidad de recursos minerales. Así que, pues, bien fácil. Ya ahorita nos damos cuenta de por qué ese interés, ese gusto, esa ambición de querer aprovecharse de ese lugar. La Corte Internacional de Justicia de la Haya, pues, es una parte de la ONU. Es la parte que pone la justicia ante los conflictos territoriales. Como los que acabamos de mencionar y como los que vamos a mencionar todavía. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta Corte Internacional de Justicia está en la Haya. Allá en los Países Bajos. Y también vamos a abordar casos de América. ¿De acuerdo? Tenemos aquí nuestra ubicación continental. Ese colorcito. Ese es el continente americano. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. ¿Sí? Por sus características, América va de polo a polo. Desarriba todos los climas que haya. Por su extensión de latitud que tiene. ¿Sí? Y es un continente muy rico. Ahora, vamos a encontrar que hay una serie de problemas también. ¿Sí? Vamos a enumerarlos por ahí. El número uno va a ser Nicaragua y Costa Rica. Nicaragua y Costa Rica, pues, tienen problemas por el río San Juan y la isla Calero. Si se fijan, límites y una isla. Es mía, tuya, yo la quiero. No, sí. Y eso ocasiona un problema que llegó a la Corte de Justicia. ¿Sí? En el segundo, Guatemala y Belice. Guatemala reclama la mitad de Belice por situaciones históricas que, según esto, marcan que le pertenece a él. El tercero, encontramos a Perú y Chile. Aquí, Perú marca un disgusto por la latitud del límite marino. ¿De acuerdo? Esa latitud le afecta cierta extensión de terreno y entonces quieren arreglar esta situación problemática. En el número cuatro, Bolivia y Chile. ¿Sí? El acceso al mar por el corredor de Atacama. ¿Sí? No le dejan salir a Bolivia y Bolivia quiere un contacto con el mar y quiere ese acceso. Se lo niegan. En el número cinco, Venezuela y Colombia. En el número cinco, ese problema se suscita por unas islas también. Las islas, los monjes. Y una pequeña extensión ahí de costa territorial. ¿De acuerdo? Pero principalmente por las islas, los monjes. En el número seis, encontramos, ya lo dijimos hace rato, Argentina y el Reino Unido. Por el problema de las guadlinas que ya te comenté y ya lo vimos hace ratito. En el número siete, está Nicaragua y Colombia. Aquí, en Nicaragua y Colombia, el problema es uno, una extensión del mar territorial. Y unas islas importantes que son San Andrés, Santa Catarina. ¿De acuerdo? Que se están peleando por ellas. ¿De acuerdo? Y el número ocho, Cuba y Estados Unidos. Porque en cierto tiempo de la historia, Estados Unidos invade Cuba y pone una base militar. Pone una base militar en la bahía de Guantánamo. ¿De acuerdo? Allá por los problemas de la Guerra Fría y todas esas situaciones de misiles, de usos en Cuba. Se pone la base militar en la bahía de Guantánamo. Y ahí está otro problema presente. Todos ellos lo están tratando la ONU por medio de la Corte Internacional de Justicia. Y ahí están los problemas. ¿Qué más se tiene? ¿De acuerdo? Ahora, pues, a nivel América. No crean que México se salva. México también tiene problemas. ¿De acuerdo? Nuestra grandiosa patria. Nuestra grandiosa patria que perdió la mitad del territorio. ¿Sí? ¿Qué situación tan trágica? Perder la mitad del territorio. Bien, pero ya está. Eso ya está en la historia. En esa situación de México actual, podemos encontrar también lugares que se presentan conflictos. ¿Sí? Uno de ellos va a ser en los estados de Nayarit y Jalisco. En esos estados, el problema que se presenta es a causa de unas extensiones, ¿de acuerdo? En el terreno. Unas extensiones de terreno. ¿Sí? Que causan problemas con ellos. ¿De acuerdo? Otra situación importante que ya afecta a México, ¿sí? Va a ser el siguiente lugar. ¿Sí? La zona de Cherán, Michoacán. ¿De acuerdo? La zona de Cherán, Michoacán. ¿Sí? Zona también problemática, ¿sí? Donde intervienen, pues, un lugar, un lugar, pues, problemático, ¿sí? Como en Michoacán es un lugar de cuidado. Entonces, ya, desde aquel tiempo se presentan los problemas. Otro lugar es el estado de México, ¿sí? En la zona de Capuá y Ocoyoacac, en el estado de México. Uno de ellos se presenta por problemas de la sierra de Guadalupe. Por ahí, también conflictos en donde el gobierno está atendiendo a situaciones para solucionar las situaciones problemáticas. Después, en Campeche, en Campeche encontramos Calajún, una porción de territorio que llegó, ¿de acuerdo? Y, pues, hizo un movimiento de desajuste en esa zona, ¿sí? Y otro, uno de los importantes va a ser, ¿de acuerdo? En Oaxaca y en Chiapas. Lo que se conoce como las Chimalapas. ¿De acuerdo? Que un poquito más adelante vamos a comentar en ese rincuco. ¿De acuerdo? Así que no nomás está en el mundo, no nomás está en América, sino también va a estar aquí una situación problemática. ¿De acuerdo? Presente. La región de los Chimalacas, ¿es importante? Pues aquí vienen varias regiones y situaciones que nos marcan que sí es importante. Es una región de gran riqueza natural. Por eso, por eso es ambicionada. Tiene un alto grado de biodiversidad, riqueza natural, mucha biodiversidad, de flora y fauna. Pero dulce, el 40% de escurrimiento fluvial, es una zona rica en agua. Y, pues, ahí se forman ríos trascendentes importantes como el Coatzacoalcos, el Uxpanapán y el Tonalá. Como ven, hasta el nombre lo tiene importante. Hasta esos nombres nos indican que son lugares de mucha riqueza. ¿Sí? Enseguida vamos a ver otras situaciones de la región de los Chimalapas. ¿De acuerdo? El problema empieza con dos comunidades agrarias, Santa María y San Miguel. Son de origen Zonqui. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estos grupos tienen descendencia Olmeca. Y dicen que ellos tienen una posesión en terreno desde tiempos de la colonia. Que tienen documentos que avalen la propiedad desde que la corona española les vendió. Se presentan los problemas. El primero fue en 1940, cuando una empresa maderera llega y quiere aprovecharse de la zona. ¿Sí? Después, en 1967, el gobierno federal decidió dar concesiones, 6.000 hectáreas, de acuerdo, a un grupo de soxiles, soques, chapanecos. Y esto causó disgusto en la población originaria, de acuerdo, y provocó el problema. ¿Sí? Actualmente, el pueblo sigue protestando. ¿Por qué? Pues porque llegan empresas con fines de explotación, de deforestación, de mucha tala, de aprovecharse de los recursos que se tienen. Y no les preocupa para nada, de acuerdo, la zona ni los habitantes. Este problema ha llegado hasta la violencia en el 2008. Llega una empresa canadiense con una concesión dada del gobierno para una explotación forestal y minera. Pues nada más, nada más y van a sacar oro, plata y cobre. ¿De acuerdo? ¿Cómo es posible que se puedan dar concesiones por 50 años a empresas extranjeras debiendo ser los mexicanos los que trabajemos, utilicemos, aprovechemos esa riqueza que tiene nuestra nación? Pero así procede México. ¿Sí? Ojalá que, de veras, esta extensión del terreno y de otros lugares, ¿sí? Sean para bien de México. Ahora viene lo importante. El reto. ¿De acuerdo? Es sencillo. No te preocupes. En el reto, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno. Uno, selecciona uno de los problemas que se presentaron. Yo te presenté muchos problemas. Algunos los explicamos tantito y otros los comenté nada más. Tú selecciona un problema, el que más te interese. Busca su ubicación. ¿Sí? Y realizas un informe de ese problema. O, si tú quieres hacer una historieta, también. Una historieta o un informe. ¿De acuerdo? El trabajo debe de incluir, tu historieta debe de incluir, ¿sí? La localización. Problema, localización. ¿De acuerdo? Después, causas. ¿Qué provocaron ese problema? Enseguida, ¿sí? ¿Quiénes participan? Los involucrados. ¿De acuerdo? Y las consecuencias. ¿Qué final tuvo ese problema? ¿De acuerdo? Al final, pues, ilustra, colorea, ponle recortes, alucinos al tema que seleccionaste. Presenta tu trabajo de una manera adecuada, bonita, interesante. Y lo mandas por ti. ¿De acuerdo? Ese es un reto interesante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Van a motivarte a buscar, a investigar y a realizar un trabajo interesante. Ya, solamente, al final me quedan, pues, las recomendaciones de costumbre. ¿De acuerdo? Uno, usa gel antibacterial. ¿Sí? Dos, respeta tu sana distancia. Tres, usa cubrebocas. Lávate las manos con frecuencia. Y, lo más importante, cuídate mucho. ¿De acuerdo? Cuídate mucho. Eso es lo importante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si ahora tienes dudas, preguntas, necesitas apoyo, búscalo en el blog de la secundaria. ¿De acuerdo? Ahí está el link para que puedas contactar. Y, aparte, aprovecha y usa el chat directo de Teams de cada materia para responder tus dudas, trabajos, preguntas, lo que se presente. Ante esto, solamente me queda y me resta agradecerte el haber estado aquí en este momento. Ojalá te interese y nos vemos hasta la próxima. ¿De acuerdo? Nos vemos hasta la próxima. Cuídate. Chau. Chau.